hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy víctor y yo soy jorge amigos el día de hoy estamos aquí en el valle de mexicali en elegido hermosillo mi pueblito natal donde nací y crecí aquí estamos en la casa de mi hermana alma y les vamos a preparar unos deliciosos tamalitos los vamos a hacer de res y de puerco y aquí les vamos a dejar paso a paso cómo es que ella los hace como le enseñó mi mamá y pues cómo estamos acostumbrados aquí en la familia hacerlos es un modo muy diferente al que está acostumbrado la mayoría de las personas pero pues no se vayan aquí les vamos a dejar todo paso a paso para que ustedes los preparen y pues ya nos digan cómo les quedaron a ustedes amigos amigos el día de hoy pues vamos a hacer los tamalitos aquí estamos preparando el guisado de carnitas de puerco obviamente le vamos a poner una salsita aquí tenemos ya los chiles y los tomatillos como se llaman estos chiles creo que son california y guajillo ya está todo listo ahorita se va a moler todo para agregarle la salsita aquí a la carnita amigos y ahorita vamos a pelar también unos dientitos de ajo es un ajo muy bonito y pues el ajo ya sabemos que es para que pues para que le dé un buen sabor aquí a la carnita de los tamales vamos a hacer de dos tipos no de puerco y de res entonces ahorita ya estamos haciendo el guisado para los de puerco y previamente pues ya tenemos ya también tenemos cocida y deshebrada la la carne de res entonces ahorita también la vamos a preparar con la salsita y ahorita ustedes van a ver que sigue ya tenemos todos los ingredientes aquí en la licuadora los chiles los tomatillos y vamos a moler todo amigos ya quedó lista bien licuada que rico se ve y huele delicioso ahora se lo vamos a echar a la carne ya tenemos aquí la carnita de puerco ya bien guisadita con la salsa vea ya está listo aquí el guisado para los tamales de carne de puerco qué tal cómo ven amigos ahorita le va a poner poquito consomé para que agarra un poco de sabor y aquí tenemos la carne de res aquí mi hermana ya la está terminando de deshebrar es el segundo guisado que vamos a utilizar para los tamales a ese le vas a agregar salsa verdad de cuál salsa es también chile guajillo chile california ajo chile guajillo california ajo básicamente la misma salsa de las de las otras nada más sin el tomatillo con especies algunas especies especies o especies 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 vean qué rico se ve mi hermana ya tiene callo con eso ya ya le sabe bien a todo eso amigos y miren así me estuvo quedando me estuvo dijo la mosca no está esta carnita bueno la voy a quitar de la lumbre porque ya está casi se me cae casi nos quedamos en guisado este este guisado siempre le queda bien rico aquí a la señorita entonces a mí mis mis tamales favoritos de los que hace ella siempre son los de los de puerco ahora ya vi cómo lo hace porque nunca había visto exactamente cómo lo hacía paso a paso pero de verdad que miren no sé si si se puede apreciar exactamente pero está espesito está doradita la carne está delicioso entonces para mí son mis favoritos pero ahorita ya vamos a preparar la otra el otro guisado que es de la para los tamales de res entonces pues vamos a llevar también hay un proceso y pues les mostramos qué es lo que vamos a estar haciendo para hacer el otro guisado tenemos que poner poquita manteca aquí a la carnita de res para que agarren un poquito de de doradito o algo así no para preparar así en lo que está la carne vamos a preparar ahora comino vamos a poner comino ya se le puso el ajo también se le va a poner como se llama especias especias mixtas esta va a ser la salsa para los tamales de res en lo que se cocina un poquito la carne aquí están los chiles también todo se le va a ir poniendo a la licuadora vamos a preparar la salsa dijo la mosca ahí está mi hermanita grandota chiquita es mi hermana la más grande pero está chaparrita por eso le digo hola hola por eso le digo mi hermana grandota chiquita hola y ahí está el george como los chinitos nomás milando no es que realmente no sé si a ustedes les pasa pero cuando estamos cocinando la idea de hoy es que pues diéramos como la señorita aquí prepara los tamales y pues aprenderle algo pero normalmente y si o no que te pasa que muchas veces cuando vemos tanta gente en la cocina en vez de ayudar entorpecemos el proceso porque uno ya lleva el hilo de lo que de lo que trae en la mente de lo que son los ingredientes y todo lo que es todo el proceso y cuando habemos más de dos o tres personas en la cocina solamente estamos entorpeciendo y estamos frustrando la idea de la persona que realmente tiene la receta o la idea de cómo se va a llevar a cabo entonces el día de hoy vamos a estar nada más de pinches vamos a estar aquí ayudándole en lo que ya nos vaya diciendo por ejemplo a mí me dijo prueba el guisado yo ya lo probé y así vamos a estar ayudando ahorita ya va a moler lo de el guisado de los tamales de arroz de ese lado y a cuántos caballos fuerza licuas tú 200 a 200 caballos fuerza y esta salsita ya está lista amigos ahora sí se la vamos a poner aquí a lo que es la carnita de res que ya está previamente des menos cocidita y desmenuzada entonces aquí se lo vamos a poner y ya me llegó el olor a tamales de res sí y le vamos a poner también un poquito de nor suiza para sazonar esto así bien rico en vez de sal le ponemos nor suiza también conocido como consomé de hoy entonces lo vamos a mezclar muy bien y vamos a dejar que rompa en error también y pues para probarlo y ahora sí empezar con el siguiente proceso que sería la amasada y luego ya empezar a formar los tamales amigos y ahora sí vamos a empezar con la amasada vamos a utilizar dos kilos de de maseca aquí los tenemos vamos a abrirlos con cuidado sin hacer nuestro nuestro cochinero vamos a echarlo aquí lo hacíamos completo estos tamales así de maseca amigos pues yo creo que quedan muy buenos me ha tocado probar algunos tamales que nos hacen de masa pero como que normalmente se confiere que la masa pues ya está amasada y quedan como muy más sudos muy secos esa es la palabra secos bien aquí ya pusimos los dos kilos de espalda y también le vamos a poner aquí tenemos un bowl viene siendo como un kilo de harina entonces también vamos a poner aquí el kilo de harina se lo ponemos y también le vamos a poner un poco de espalda vamos a poner así un poñito miren vamos a poner así más o menos y aquí le vamos a poner otro bonito vamos a poner dos poñitos de espalda y la tapa la juntamos y le vamos a poner unos dos poñitos de sal también aquí tenemos la sal y lo vamos a regar vamos a dejar otro poquito de sal se lo aumentamos ahí y esto es todo lo que le vamos a estar poniendo amigos ahorita lo vamos a mezclar muy bien y ustedes van a ver ahorita el proceso de la masa para poder amasar la harina también vamos a derretir poquita manteca poquita muchita manteca es un kilo de manteca para que la la masa no quede tan 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 seca tan así que se rompa este es el secreto de una buena de una buena amasada dice aquí mi hermanita vamos a esperar que esté todo derretido para seguir con la amasada amigos aquí ya tenemos todos los polvitos mágicos los polvos de hada entonces lo que vamos a hacer es que tenemos que revolver luego lo gastarme me revuelvo yo en vez de revolver esta esta mezcla no entonces tenemos que mezclar todo esto muy bien recuerden que estuvimos usando dos kilos de minsa que viene siendo la más seca también estuvimos utilizando un kilo de harina de trigo estuvimos usando dos puñitos o dos puñotes como ustedes lo vieron de espalda y también usamos dos puños de sal ahorita lo que vamos a hacer es mezclar en seco toda esta preparación y posteriormente pues le vamos a poner agüita un kilo de manteca que ya estamos también derritiendo y le vamos a poner chile aquí en baja california amigos los los tamales van coloraditos la masa tiene que pintada con el mismo chile que estuvimos usando para preparar los guisados es de es de chile mirasol que viene siendo el chile california o el chile guaquillo se hace una mezcla de ambos y también se le pone aquí a la masa para mezclarlos allá en el sur donde yo soy en mi pueblo los tamales son tamales güeros van exactamente de masa pero esto no va pintado entonces de cierta manera el que uses el mismo chile para la amasada aparte que quedan rojitos se miran muy bonitos quedan deliciosos amigos entonces pues miren aquí ya estamos terminando de mezclar todos los polvos de hada en seco y vamos a empezar a ponerle los siguientes ingredientes amigos amigos y miren este es el chilito que les decía aquí se lo vamos a estar poniendo pues chile california y chile guaquillo y le vamos a dar aquí una movida también todo esto se tiene que integrar con los polvos de hada los polvos de hada pues que estamos usando para hacer estos ricos tamales amigos y aquí tenemos un kilo de manteca ya más o menos derretida y se la vamos a poner aquí al centro le vamos a poner toda esta mantequita y con la amasada que vamos dando se va a terminar de desbaratar esto lo dejamos también por un ladito y pues vamos a seguirle amasando amigos y miren así es como esto huele y huele bien rico así es como nos estuvo quedando esta carnita que ya es la carne deshebrada para los tamalitos de res entonces pues vamos a dejar que se enfríe un poquito porque la neta yo si quiero probarla si si vieran como como huele esto de delicioso entonces miren ahora sí voy a poner los dos guisados juntos aquí de este lado tenemos la deliciosa suculenta y magnífica carnita de puerco para los tamales de puerco y acá tenemos la carne de res pues para los tamales de res entonces vamos a dejar que esto también se enfríe un poquito los dos ya están reposando y pues ahora sí para empezar a hacer estos ricos tamalitos amigos amigos y miren aquí ya tenemos las hojitas remojando ya las pusimos aquí a un ladito de los guisados les vamos a dar la vueltita porque tienen que estar como suavecitas para el momento de empezar se pudiera decir a extender pero ahorita ustedes van a ver el super hobby consejo que les vamos a dar para que ustedes hagan sus tamales fácil y muy rápidos y con ustedes el señorito de rosa con con negro porque esta masita así va quedando miren aquí ya estamos en en plena amasada le tenemos que seguir dando hasta que quede bien suavecita para que al momento de extenderla pues no estemos batallando amigos pero ahí va ahí va quedando miren así se va a ver esta rica masita para los tamales amigos y miren así es como nos estuvo quedando esta rica masa la verdad que sabe bien rico y ahorita ya le hice la prueba de calidad está deliciosa y ahorita la vamos a echar a una bolsa de plástico y vamos a dejar que repose miren vamos a cargarla esta bolota de masa que estuvimos haciendo vamos a cargarla con cuidado déjenme que agarro aquí porque como es un chorro de masa ahora sí miren así nos estuvo quedando esta bolita de masa que ahorita se va a convertir en tamales aquí la vamos a poner en una bolsa y la vamos a dejar que repose por un ratito para que la la manteca y todos los ingredientes terminen de hacer su función en estas en esta mezcla de polvos de hada que fue la minsa que es la maseca la harina el espauda y la sal entonces lo vamos a dejar aquí un ratito reposando y ahorita les mostramos cuando empecemos a embarrar estas recas hojitas para hacer estos deliciosos tamales amigos y pues miren ya tenemos aquí todo completo lo que vamos a estar utilizando aquí ya tenemos las hojas ya están remojadas aquí tenemos ya la prensa tenemos aquí la masa que ya está también lista quedó bien suavecita bien rica tenemos papas y partida en tiritas es papa cruda tenemos chiles jalapeños aquí tenemos el guisado de res quedó delicioso y aquí tenemos el guisado de puerco y ahora sí vamos a empezar primero por hacer los tamales de puerco amigos y esta es la forma en la que los hacemos nosotros así nos enseñó mi mamá la masa la ponemos en la máquina la prensa que hace las tortillas ya hizo la tortilla ahí mismo se le pone el guisado ahorita estamos haciendo estamos dijo la mosca los tamales de puerco ya se le pone el guisado ahí pues esto no lleva nada más que el guisado de puerco ahí mismo se envuelve el tamalito así como lo ven ya se como el taquito y este este taquito ya se pone en la hoja del tamal así como lo está haciendo el george y ya así quedó ya listo ya se envuelve y se pone donde se van a ir agregando para después echarlos a la olla así de fácil es este proceso como se te como se te hizo porque tú que sabes es el otro proceso que se embarra la hoja el otro proceso es de que si lo estuviéramos haciendo como lo hacemos en mi pueblo tenemos que agarrar con una cuchara la masa y ahora sí que extender por toda la hoja la masa y pues de algunas no siempre nos queda uniforme entonces a veces queda el tamal como muy gordito queda muy masudo de esta manera haciendo las bolitas y haciéndolo así como lo hizo aquí en la en la prensa pues queda como una tortilla queda parejo y la verdad pues no quedan muy masudos y quedan deliciosos aparte que es súper rápido y este es el hobby consejo que nos enseñó el día de hoy la señorita amigos y pues ya terminamos con los tamales de puerco miren aquí ya estamos preparando el último déle señorita déle sin miedo porque esto ahorita que se nos tamales se va a descontrolar porque aquí ya tenemos a la chica de calidad que se va a aventar a probarlos miren así es como es el hobby consejo porque en la prensa se hace la tortillita se le pone el guisado y ya nada más se envuelve en las hojitas se le cierra por arribita y acá tenemos miren aquí está la charolita ya de todos los tamalitos que estuvieron saliendo de puerco ahorita los vamos a acomodar ya en la vaporera donde se van a cocer y vamos a empezar a preparar los de res yo le calculo que van a salir más o menos que unos 80 90 tamales más o menitos entonces pues realmente no nos llevó mucho tiempo prepararlo y como ustedes vieron pues fue paso a paso es muy fácil y pues está divertido porque pues aquí nos estuvimos aventando algunos algunos chismecitos y pues está chilo este pues vamos a seguir con la preparación de los de res amigos empezamos a hacerlos de res es el mismo proceso nada más que los de res llevan más ingredientes aquí hermano ya está poniendo la carne también se le pone papa chilito de vinagre una zanahoria y envolver igual que los otros el mismo procedimiento se va a la hoja ya se envuelve si no le queda una hoja pueden ponerle dos no importa pero si le quedó más vale maña que que como dice no sé más vale maña que mañoso pues no que fuerza o que más vale maña que fuerza más sabe el diablo por diablo agua que no has de beber déjala correr algo así ahí está el tamalito de res este molito amigos huele y sabe delicioso aunque está muy muy rico yo lo prefiero como con tortillitas de harina porque mis tamales favoritos son los de puerto le quedan bien buenos aquí a la señorita entonces pues ahorita ya estamos en el segundo molito haciendo la preparación y pues ahorita que ya vayamos a aprender la la olla aquí de este lado en esta olla ya tenemos los los tamales ya acomodamos los tamales de puerco y están salieron 43 tamales de puerco a ver cuántos salen acá de los de res los de res y pues ya ahorita que estemos acomodando los de res y ya que le vayamos a aprender a la vaporera ahorita les enseñamos amigos amigos y en total nos salimos de dieron 43 y 43 entonces pues fueron bastantitos tamales yo creo que hoy si nos vamos a dar una marraneadas miren hobby consejo también al final bueno ya tenemos la vaporera con agua ya metimos los 43 de este lado de res y de este lado 43 de puerco aquí lo que vamos a hacer es que por la parte de arriba vamos a taparlo con hojas para que la cocción sea pareja y pues sea más rápida vamos a dejar esto en alumbre alrededor de una hora y media entonces ahorita ya vamos a aprender la lumbre y vamos a dejar la vaporera con estos tamales cociéndose ya aprendimos el estufón bueno lo que tendió mi cuñado vamos a poner la olla con los cuántos fueron 80 y que 86 tamales vamos a acomodar ahí está ahí está está bien macizo ya están tapaditos y pues a esperar hora y media amigos y la tradición dice que tenemos que cuidar a los tamales para que no se los va a llevar quien para que no se los lleve el zorrillo aquí estamos todos nos vamos a echar una platicadita y vamos a cuidar los tamales para que no se vayan a ir con el zorro aquí vamos a estar al lado de la olla nos vamos a estar turnando por turnos entonces el primer turno es para mí y así consecutivamente vamos a estar aquí todos ahorita cuidando estos ricos tamales y si llega el zorro que le vamos a decir zorro no te lo lleves jajaja jajaja y al final vamos a decir lo hicimos lo hicimos lo hicimos muy bien jajaja amigos y estos tamales por fin estuvieron y pues ahorita los vamos a probar miren nada más que delicia entonces quedamos que los del lado azul eran de res y los del otro lado eran de puerco y aquí la señorita nos va a hacer el favor de servirnos uno de puerco para que los probemos y veamos qué deliciosos quedaron uno de res y uno de puerco está como la en la película de coco que cuando se acerca la abuelita de miguel y le dice comete un tamalito dijo no tengo hambre acaso pregunté si tenías hambre y le sirve cuatro tamales aquí tenemos los tamalitos vamos a quitarles las hojas y pues vamos a probarlos vamos a empezar con el de puerco vamos a empezar con el de puerco y va la boca para mirar con los ojos aquí y voy a poner pato aquí que caray ese tamal lo envolvieron de más ese tamalito yo no lo hice miren ahorita se ve así porque pues lo vamos ya cuando se dejan enfriar un poquito la masa ya se hace como más durita más como más consistente y pues sabe diferente el sabor va a estar va a ser igual de rico pero pues la masita ya va a estar más pegadita como un pastelito algo así vamos a probarlo mmm mmm deliciosos quieres probar? ahorita pruebo mmm nos sacamos un 20 amigos ya también yo probé los tamales están deliciosos yo creo que mis favoritos siempre han sido los de res pero pues los de puerco no están nada mal ahorita ya vamos a comer ya está aquí toda la familia reunida para degustar los ricos tamalitos que preparamos el George y yo a no dar los preparo mi hermana le gustamos mucho pero todo fue para el chabaché porque es su cumpleaños si a él le gustan mucho los tamales ahí está mi hermano mi hermanito chava el más chiquito pues como les digo ahorita vamos a comer ya vamos a ya fueron por las sodas y ya para estar aquí un ratito conviviendo con la familia aprovechar que nos dimos una vuelta para acá para el ejido amigos pues nos vemos en un próximo video si a ustedes les gustó dejaronos un like no olviden suscribirse y activar la campanita para que les esté notificando de los nuevos videos que estemos haciendo para ustedes amigos muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video bye